mi primer contacto con la música bueno como empieza hace mucho tiempo aproximadamente a los 17 años en el cual hay una agrupación de folclore que yo veo de manera casual no en la cual me llama mucho la atención el los sonidos andinos y también bueno da la casualidad que bueno mi viejo también hacía hacía música y bueno tocaba los vientos andinos entonces como que me llamó mucho más la atención me dio la curiosidad de tratar de explorar un poco la música de ese lado no si ni bien bueno yo toco la guitarra pero me llama mucho la atención los vientos andinos fue el momento en que dije bueno es un momento de poner de poder explorar un poco más y ver de qué se trata mi viejo mi viejo es músico no profesional obviamente de manera amateur él tengo recuerdo de él de chico de verlo tocar y bueno obviamente por una cuestión de que no se le dio a él y tuvo que dejar y me bueno me tocó a mí seguir con con ese con la música en un principio es como que fue la figura a seguir porque obviamente yo arrancaba de cero no sabía mucho lo que era el mundo de la música y en ese momento el primer momento de leer como mi ejemplo a seguir a medida que me fui empapando un poquito más de lo que era la música lo que era el instrumento que yo había elegido para tocar fui viendo bandas obviamente que estaban a nivel profesional y bueno me gustó seguir un poco el trabajo a nivel música a nivel discografía a nivel un poco todo y bueno fui de a poco empapándome un poco más bueno remontándonos en este momento serían ocho años atrás nosotros ya veníamos trabajando con una banda anterior a esta obviamente y con varios de los chicos en realidad con cinco de ellos ya veníamos trabajando con otra banda anteriormente en la cual teníamos distintos tipos de ambiciones quizás de manera personal de manera grupal en las cuales cinco de nosotros compartimos esa misma ese mismo enfoque no entonces en ese momento decidimos encarar un nuevo proyecto un nuevo rumbo y buscar nuevos caminos no quedarnos estancados en cierto lugar no se creer un poquito más siempre yo creo que eso fue lo que no se impulsó un poco más al día de crear el grupo lo jatún y ver algo más mis mayores logros yo creo que ya con el hecho de de seguir con la mayoría mis compañeros en este proyecto que son ocho años como te digo es un logro muy grande porque como como bueno como todos saben a veces las agrupaciones duran pueden durar mucho tiempo como nada mayormente bueno últimamente está de moda eso no que las agrupaciones se disuelven a los dos años tres años y bueno el grupo en sí somos prácticamente un 90% de la formación original en la cual encaramos la el proyecto jatún y bueno es un logro muy grande creo yo no el seguir juntos tirando por el mismo camino yo creo que jatún es algo como te decía no quizás es algo que nosotros quisimos hacer es algo que nosotros nosotros buscamos hacer en realidad no es algo que nosotros nos sentimos muy contentos y orgullosos de hacer en cuanto a lo que es jatún varios de mis compañeros obviamente cuando nosotros tuvimos una primera reunión para encarar este proyecto cada uno de nosotros dimos nuestra opinión de acorde a lo que nosotros queríamos hacer el bueno de la parte de uno de los chicos bueno de armando él es una persona que siempre está metido con la gente con el rubro tropical y muy amante del rock entonces jatún tiene un poco de eso un poco de lo que es cumbia un poco lo que es rock la parte de mi compañero también él es muy amante de la cumbia de la salsa y tiene eso también bueno mi persona me gusta mucho lo que es como te decía los vientos andinos la parte andina entonces jatún tiene un poco de eso y jatún es un poco de todos nosotros por eso mismo es que nos sentimos contentos de hacer lo que hacemos y es algo que nosotros planeamos y buscamos en su momento prácticamente un 90% un 90% mío es folclore argentino no yo conozco el folclore boliviano aproximadamente a mis 24 años que cuando me incorporo con la banda anterior a hacer folclore obviamente yo venía haciendo folclore con bandas de barrio pero obviamente folclore argentino ambas chacareras un poco de todo como te digo yo tocaba la guitarra en el momento que hago un clic y me llaman la atención los vientos andinos me lleva un poco a lo andino y ahí conozco esta hermosa música que es la andina no como te digo y bueno prácticamente lo adaptó a lo que venía haciendo en algún momento si hasta bueno está muy chico hasta los 22 creo venía bueno mi sueño era jugar a las pelotas ser futbolista como todo chico no se fue dando hasta cierto punto y bueno algún momento se tuvo que dejar y encaré para la música si si ni bien en el primer disco creo que tengo tres o cuatro temas de composición personal mía algunas compartidas con los chicos también y bueno siempre hay temas dando vuelta y bueno se trata de ponerle un toque personal de todos ni bien las composición mías pero tiene un toque personal de la banda también no no son 100% mías se trabajan entre todos hay momentos y momentos por ejemplo en este momento yo es un tiempo en el cual estoy tranquilo no 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 vengo componiendo mucho si hago un poco de memoria quizás en la pandemia fue un momento en el que bueno la mayoría tuvimos tiempo para pensar para analizar un montón de cosas y en la pandemia yo creo que compuse mucho más temas en toda mi carrera musical tuve la oportunidad de componer como siete o ocho canciones de las cuales bueno hay varias que están a punto de grabarse con el grupo otras que ya se van a lanzar pero bueno es un momento en el cual estoy tranquilo despejado y puedo pensar o puedo focalizarme en lo que quiero componer en algún momento me gustaba cantarle mucho al amor al amor y también al desamor actualmente mis letras las enfoco quizás no tanto al amor al desamor obviamente pos pandemia cambia los pensamientos de todos y actualmente las canciones que yo estoy componiendo y estoy escribiendo hablan de la vida mira remontando el tiempo atrás me acuerdo son muchos escenarios son muchas provincias muchos países que se recorren con el grupo una que yo me acuerde mucho es bueno una gira una de las primeras giras que tuvimos a a mendoza es especial porque nosotros la buscamos fuimos trabajando mucho como para llegar a esa provincia había mucha gente que nos pedía a mucha gente que le gustaba nuestra música pero no había un no había un empresario que apuesta en el grupo como para poder llevar la agrupación para mendoza entonces es como que tuvimos que trabajar redoblar la apuesta y trabajar mucho más como para poder llegar y creo que cuando se llegó a tocar la primera vez en mendoza fue algo muy importante para la agrupación y también a nivel personal porque obviamente como te digo se trabajó mucho a nivel grupal y a nivel personal también bueno las expectativas siempre fueron las mismas no tratar de llevar la música a otro nivel si ni bien la música a veces está encasillada como se dice no bueno los folcloristas o el folclore muere siempre en un festival de folclore la cumbia muere en un boliche el reggaetón muere en un coliseo las expectativas de llevar la música que hacemos a todo nivel que se pueda tocar y bailar en un boliche en una peña en un festival en un coliseo que la gente entera pueda bailar y cantar nuestra música